Oye Gabi, pues la verdad muchísimas gracias por estar con nosotros. Ya vean la plática que tuvimos con Gabi sobre la energía oscura y en donde nos enfocamos también más en su trabajo, lo que está haciendo. Nosotros siempre terminamos con una sección de las recopreguntas. En aquel momento te las hicimos. Hemos tenido algunas nuevas, pero muy poquitas, como dos, tres. Así que quisiéramos, pues igual como es de costumbre, cerrar con esta sección de recopreguntas, que son preguntas que nos gustaría saber qué piensas acerca de ellas nada más. Pero sí me gustaría al menos repetir una de las que te habíamos hecho, que es la que más nos gusta. Igual ya no te acuerdas que nos respondiste en aquel momento, pero es de estas preguntas abiertas, ¿de cuál a ti te gustaría saber la respuesta y por qué? O sea, de las preguntas abiertas en la ciencia, en esa misma dirección. Pero puede ser cualquiera, cualquiera que tú quisieras. Bueno, ahora sí voy a contestar que energía oscura. Ya, sí, obvio, obvio. Sí, 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 porque hemos estado hablando de energía oscura. Entonces, igual como que con cada experimento nuevo, como que uno vuelve a tenerla, a ver si ahora sí dice, a ver si ahora sí dice. Y además porque sabemos que igual ya estamos cerca de tener un entendimiento más. Oye, otra pregunta es, ¿qué crees que la tecnología, la ciencia está avanzando a pasos agigantados? Pero, ¿tú qué crees que ya no exista más en 10 años? Que dices, oye, esto creo que ya en 10 años no vamos a estar usando. Como tal vez en un momento pasó con el cassette, con el CD, ¿no? Pero dices, ay, la cosa está avanzando tanto que yo creo que ya para 10 años no vamos a estar haciendo esto. Tal vez menos cables. Tal vez pensaría que en 10 años muchos de los cables que todavía utilizamos ya sean obsoletos. Bueno, en realidad ya hay, por ejemplo, si pensamos en cargar nuestro teléfono, ya hay cargadores que no utilizan cables, pero no son tan populares. Entonces pensaría como que se vaya migrando cada vez más a ser inalámbricos. Oye, entonces, la otra preguntita es, no sé si tú has vivido algo importante en la ciencia que te haya tocado en vida, algo histórico que te haya marcado y que digas, wow, para mí me gustó bastante vivir eso y pues ojalá algo que nos quieras compartir, que tú hayas vivido y que te dices, wow. Algo histórico en la ciencia. En la ciencia o algo, en tu vida, algo que digas, wow, a mí me encantó bastante esto. Está difícil. Una conferencia. Está difícil. O algo, o no sé, una plática. Sí, sí, sí. Aunque no sea de la ciencia, algo que te haya ayudado, cambiado en tu vida, y dices, wow, desde a partir de ahí yo pensé diferente. No sé, es difícil. Bueno, tal vez no me ayudó a cambiar, bueno, seguramente no me ayudó a cambiar mi vida, ni mucho menos, pero yo creo que si pienso en mi carrera científica, algo que me ayudó mucho a elegir qué área me quería dedicar y a cuáles no, era entrar a conferencias. Yo era fan de entrar a cualquier conferencia que hubiera en la facultad. Entraba, entraba, entraba. Y ahí conocí muchos misterios del universo, de la física, de muchas áreas. Y como que eso me ayudó a decir cuáles misterios me llamaban la atención como para ponerme a estudiarlos y cuáles no. Entonces tal vez un poco eso, como entrar a montones de conferencias y escuchar. Sí, sí, te cambia totalmente la visión, ¿no? Sí, sí, sí. O al menos te das una idea de cómo están las cosas. Y te ayuda a tener como un panorama, pues aunque en ese tiempo era muy pequeña para entender muchas cosas, pero te ayuda a tener un panorama un tanto general de qué hace la gente, qué hace realmente un científico que a veces no sabes cuándo entras a la carrera. Ok, gracias. Oye, por último, no sé si lo hicimos esta pregunta o no, porque también después la agregamos, no me acuerdo si te tocó. Pero igual, bueno, te la repito. Igual es de... Oye, ¿cuál es la contribución que quieres dejar a la humanidad con tu investigación? Pues un poco ayudar a entender... Como mi área de especialidad, sí tiene que ver más con energía oscura, aunque también en los últimos años he estado trabajando con interacciones no estándar de neutrinos. Algo que me gustaría, pues es que la investigación que hago tenga algún impacto, que no sea investigación que solamente haces por escribir papers y ganar puntitos en diferentes puntos, sino que sea algo que realmente sí contribuya, sí aporte a saber qué son estas cosas de las que no sabemos demasiado. Yo creo que con eso me doy por bien servida. No me interesa ganar el Nobel ni ninguna... Es decir, hice la aportación, pero ayudar a entender un poco más cómo es el universo con los trabajos que hago, y con eso estaría satisfecho. Y con eso estaría satisfecho.